Buenos días, traders. Este es un vídeo que hace referencia a una nueva herramienta que acaba de salir procedente de una firma de High Frequency Trading en Estados Unidos. Esta herramienta, el objetivo, es el de presentar de una forma gráfica fácil y que sea de un análisis perceptivo fácil lo que pasa en el DOM. Para leer la cinta o el flujo de órdenes la dificultad está siempre en cruzar lo que es la demanda, aquí la vemos en el DOM, demanda de compradores o demanda de vendedores en el ASC, o hemos dicho demanda de compradores en el BID. Cruzar esta demanda con la oferta. Aquí tenemos el Times and Sales, la cinta, el cruce de la oferta y de la demanda. Este flujo de órdenes es lo que nos va a dar los movimientos del precio. Nuestro objetivo ha sido siempre buscar imbalances en este cruce para encontrar oportunidades de trading. Esta herramienta lo que hace es presentar de forma gráfica el estado actual del DOM. Aquí tenemos la oferta de órdenes vendedoras y aquí tenemos en azul la demanda de órdenes compradoras. Pero, asimismo, presenta el histórico de estas órdenes. Es decir, se puede ver de una forma dinámica. La forma gráfica de presentarlo es con intensidad del color blanco. A mayor intensidad de órdenes se dibuja con un color blanco. Aquí tenemos 28 órdenes y aquí tenemos la cinta en blanco. A menor demanda, por ejemplo, aquí tenemos demanda de 11 órdenes de compra, se presenta en un color grisáceo menor. Vamos a hacer una sesión que ha sido grabada para presentar la herramienta y ver las posibilidades. Vemos que el DAX el día 4 de febrero está en una tendencia alcista y que, asimismo, lo que ha hecho es una acción climática justo antes de la abertura de Estados Unidos. En este momento ha hecho un micro doble techo y está bajando a testear la media de 20. Vamos a ver la evolución. La línea verde es el bit, la línea azul es el ask. Aquí tenemos en amarillo los precios y aquí tenemos un profile. Vamos a ver. Apostar por un testeo de este nivel y una caída. Entonces vamos a ver una trampa que suelen hacer, que es empujar el precio hacia este nivel, sobre el nivel del 91-150, para acumular órdenes de venta y luego hacer bajar el precio. Estamos viendo en este momento, el precio está subiendo, retesteando este nivel. Lo que vamos a intentar ver en la cinta es absorción. Es decir, vamos a intentar ver cómo estas órdenes se van acumulando, es decir, en el bit una actividad fuerte sobre un nivel de precio que no logra hacer subir el precio. Hay un pequeño desfase entre las dos herramientas al ser una sesión grabada. Vamos a intentar ver cómo estas órdenes se van acumulando, es decir, en el bit una actividad fuerte sobre un nivel de precio que no logra hacer. Vemos ahora fuerte demanda como están empujando el precio hacia arriba. , Yo, 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 Vemos aquí un soporte, aquí acaban de poner también órdenes de venta. Gracias por ver el video. Vemos que están entrando fuertes, están empujando el precio, acaba de entrar fuerte demanda y abren la ventana por arriba. Han quitado las órdenes de venta. El precio sube y ahora vamos a ver aquí cómo acumulan. Estamos en 50. Hemos visto cómo han acumulado el precio para arriba. Han entrado órdenes de compra y han quitado las de venta. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Gracias. 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 Vamos a hacerlo rápido. Vamos a hacerlo. Bueno, vamos a parar. Vale, hemos llegado al punto. Vemos en el gráfico de un minuto cómo ha hecho el máximo una acción climática y luego el precio ha venido a testear otra vez el nivel. Pensamos que aquí puede darse el fenómeno de absorción. Lo tenemos que ver aquí en la cinta. Es decir, fuerte demanda en el ASC, pero que no logre hacer subir el precio. Vemos cómo en este momento están empujando el precio hasta este nivel, el 50. Vamos a ver la evolución. Aquí hay la entrada de órdenes que nos empuja el precio. La acorrala como un perro de presa acorrala el precio hacia los niveles estos de 50. Vemos aquí cómo lo han empujado. Vemos aquí que hay en el DOM, en el profile, hay ya traders que están atrapados, estos 148. Vale, este es el momento, este es el momento clave. Vemos cómo han empujado el precio y cómo aquí han cargado a compradores. Ahora lo que debemos esperar es que abran esta ventana para hacer caer el precio y ver asimismo la acumulación en el ASC. Vemos que la ventana ya la han abierto y ahora en este momento vamos a ejecutar nuestra orden de venta. Vemos que han empujado el precio, han acorralado y aquí es donde se está dando la acumulación. La vemos aquí, 10, 6, incremento del volumen en el ASC. Bueno, vamos a ejecutar nuestra orden. Este es el nivel de... Vemos ya cómo están entrando presión vendedora, justamente ahora. Order filled. Vemos cómo la ventana la han abierto. Han quitado las órdenes que taponaban el precio por abajo y ahora debería entrar presión vendedora. Órdenes de venta limitadas arriba. Vemos aquí, muy importante, en estos 55 contratos que son presión extrema en el ASC que no logra significativamente hacer subir el precio. Pensamos ya que la suerte está echada. Lo que deseamos ahora es que abran esta ventana. Efectivamente, toda esta zona la consideramos de acumulación. Vemos aquí, estos 34 contratos. Es el techo, 24 contratos. Todavía hay bastantes órdenes limitadas de compra. Pero vemos que estos 55 no han hecho subir el precio significativamente. El nivel era el 9.150. Aquí lo vemos, 9.150 y 213 compradores atrapados. El objetivo sería este mínimo. Vemos ahora ya presión extrema. Fijámonos como han abierto la ventana de lo que es las órdenes limitadas de compra y todo el peso se ha situado en este momento en el ASC. Y esas órdenes, además, se mantienen. No son órdenes flash. Tipo test del mercado. El nivel ya se ha roto. Vemos que siguen comprando. Siguen comprando aquí. 9.144. Hay un comprador que ha comprado 26, pero pensamos que tiene poca probabilidad de éxito. El precio sigue cayendo. Ahora llegamos al nivel anterior, pero vamos a aguantar hasta aquí. Vemos que lo están tapando. Vamos a ver la evolución. Estamos llegando a este soporte. Vemos que aquí se están ejecutando bastantes órdenes. Vamos a ver la evolución. Vamos a ver la evolución. En definitiva, vemos esto también. Un test, una trampa alcista. Lo que deseamos es ver cómo estas órdenes desaparecen para hacer caer el precio. Parece que estas órdenes se resisten un poco, pero ya acaban de desaparecer. Vemos cómo estas órdenes están desapareciendo. Este es nuestro punto. Vamos aquí a cerrar nuestro primer contrato. Bueno, se nos ha cerrado los dos. Vamos a ver la evolución. Vemos aquí el caso contrario ahora. Vemos cómo están entrando ahora órdenes fuertes para empujar el precio arriba. Podríamos buscar una operación SCALP. Vamos a intentarlo. Esto por debajo de este nivel, por si lo rompieran. Vemos aquí el intento, el esfuerzo de intentar subir. El precio por arriba tiene bastante campo. El soporte se encuentra sobre el 50, aquí arriba. Están subiendo fuertemente el precio. Siguen empujando. Vamos a esperar el precio en 50. Donde tenemos este soporte. Podríamos interpretar esto como una trampa fascista. Ahora, pues ahora el precio nos va a la contra. Y efectivamente, la presión la tenemos del otro lado. Nos ha saltado el stop. Ya hemos roto el nivel. Vamos a intentar buscar unos cortos. Sobre 40. La extensión de Fibonacci. Estos niveles. Y aquí buscaremos otra vez largos. A favor de la tendencia. Estamos ya en el nivel de la extensión. Y vamos a esperar que desaparezcan esta presión. Y aquí compradora. Cae con pánico, que es lo que buscamos. Y aquí, ahora esperaremos que se abra la ventana. Cuando tengamos la señal de compra, entraremos. Y aquí, ahora esperamos. Aquí empiezan. Aquí empiezan a empujarlo. Vamos a buscar aquí, absorción. Pensamos que está entrando ya presión. Puede ser un buen momento. Tenemos que ver la presión. Tiene campo libre hasta los 35. Cuando lleguemos aquí, lo que queremos ver es la desaparición de estas órdenes. En unos minutos abrirá Estados Unidos. La cinta, vamos a ver la cinta. Aquí vamos en 27. Presión vendedora que no logra hacer bajar. Significa absorción. Y ya empieza a entrar más presión compradora. Tiene campo libre hasta los 35 en primera instancia. Gracias. 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 Aquí vemos un fuerte soporte. Todavía no está el mercado, puesto que aquí hay 30. Mientras no desaparezca esta ventana, no... Fijamos cómo... Esto es muy importante. Vemos aquí cómo han empujado el precio fuertemente. Ahora acaban de abrir la ventana. Ahora aquí se podría incluso incrementar la posición. Este empuje de órdenes, esto es un algoritmo que ha ido empujando el precio hacia este nivel, que lo tenían puesto, una doble orden. Precio baja. Empieza a subir ya. Fuerte presión. Comprador, las tendencias limitadas. Ha desaparecido estas órdenes. Vamos a fijémonos en esta montañita. Y lo que vamos a querer es ver desaparecer estas órdenes cuando el precio llega aquí. Sigue insistiendo. Presión compradora fuerte. Esto es muy importante. Vemos que cuando el precio ha llegado aquí, las órdenes han desaparecido por completo. Esto es muy importante. 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 Bueno amigos, buenos trades y mucha suerte